Amigos los invito a ver el render del próximo proyecto de Master Prestige. Transformaremos dos Suzuki Jimny de versión Coupé a una nueva versión convertible que serán únicos en Latinoamérica y tal vez en el mundo. Iniciaremos con el cambio de suspensión OME para elevarlo 2 pulgadas de la marca RB que incluye resortes, amortiguadores y todo lo necesario para lograr un mejor manejo y confort. Reemplazaremos los neumáticos todoterreno con un juego de BFGoodrich de la línea KM3. Se instalará el kit de conversión tipo G63 AMG con cantoneras, defensas, parrillas, cubierta de rueda de refacción y sus emblemas tipo bravos. Iluminación tipo G-Wagon con faros principales Angel Eye LED, cuartos de cofre, laterales y bumper LED, además de calaveras stop y espejos con banda LED. Transformación a carrocería convertible e instalación de sistema de engache que permita montar y desmontar el toldo manualmente. Diseño, fabricación e instalación de jaula estructural tipo roll bar. Por último le daremos un nuevo look a los interiores, tapizaremos sillones, puertas, cielo y todo lo necesario para dar un aspecto más luxury al vehículo. Toma de aire en cofre y kit aerodinámico con spoiler frontal y posterior. Estén pendientes en las historias de nuestras redes sociales de todo el proceso de este gran proyecto. Master Prestig 2.0 desde Irapuato, Guanajuato, México.